Doctor, y temprano hubo una reunión de aquellas personas que buscan trabajo o quieren un empleo y si no tenían hoy una respuesta, mañana hacen un corte de ruta en la rotonda de San Roque. Bueno, es una ruta nacional, nosotros no tenemos jurisdicción sobre la misma. Vuelvo a decir lo mismo, el municipio no puede emplear a cada persona que tiene alguna situación laboral. Nosotros asumimos y nos encontramos con que la planta permanente de este municipio había pasado de 47 a 147 personas. No existe un lugar más para nombrar a nadie y estamos absolutamente en el límite, prácticamente excedidos en la cantidad de contratados, lo cual nos pone en riesgo el cumplimiento con la ley, con la ley de cumplimiento fiscal. ¿Qué pasa que le pedían que usted gestione a las empresas mineras? Nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho desde la oficina de empleo, hemos generado múltiples contactos y yo creo que deberían decirlo ellos, pero en más de una oportunidad, de hecho ese mismo grupo, algunas personas dejaron de asistir porque cada vez que se les ofrecía algún empleo en diferentes empresas, una persona decía sí, sí o no. Entonces, primero y principal nosotros atendemos a cada ciudadano que lo hace, pero que lo hace de manera particular. Este tipo de organizaciones realmente hemos visto que no son representativas, en un primer momento hablaban de que representaban a miles de jachayeros y jachayeras, la verdad que no lo hemos visto que así sea, pero no es una disputa de cuántos vienen o cuántos no vienen. Nosotros somos claros con esto, no somos una caja de empleo, el municipio no puede emplear a más personas de las que tiene, cada persona a la que está empleada tiene una tarea definida, muchísimas de ellas, tenemos más de 500, más de 600 contratados, con lo que ello implica, el contrato es un contrato de prestación, de locación, de servicio, entendemos que la remuneración es menos que magra, realmente es muy difícil poder exigirle a las personas que prestan servicio para el municipio cada día más, porque la situación es cada vez más crítica, las políticas del Estado Nacional van absolutamente en contra de la mayoría de la ciudadanía, escuchábamos que los reclamos en muchos casos tienen que ver que no pueden afrontar el pago de la boleta de la luz, que es un servicio que nosotros no proveemos ni tenemos ningún tipo de implicancia en el mismo, un servicio que ha sido absolutamente desregulado en lo que tiene que ver con la producción y la distribución de energía, es de índole nacional, el Presidente desreguló la actividad, el Estado se corrió y los tres dueños de la energía del país ponen el precio que ellos quieren. A partir de allí la distribución pasa exactamente lo mismo, en el transporte, digo. Y en cuanto a la distribución, para Hachal es Naturgi, como para la mayoría de la provincia, y nosotros no manejamos ningún tipo de costos ni de ajustes en esa factura, entonces más que haber habilitado una ventanilla para que las personas pudiesen hacer un reclamo formal ante el EPRE, trasladar el reclamo y acompañar a cada ciudadano a cada su reclamo, otra cosa de verdad que escapa absolutamente a nosotros. Entonces le pedimos a todas esas personas que vayan a reclamar acá, que mejor sería que vayan a reclamar a los estamentos provinciales que están apoyando todo el tiempo las medidas antiderechos del Gobierno Nacional. ¡Gracias!